Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a contar sobre el plan del presidente López Obrador contra el robo de combustibles y el impacto que éste ha tenido en el número de tomas clandestinas reportadas por Pemex. El 20 de diciembre pasado, el presidente López Obrador puso en marcha un plan contra el huachicoleo o el robo de combustibles que contemplaba el cierre de algunos ductos y el reforzamiento de esos mismos ductos y las instalaciones de Pemex. Como consecuencia, ciudadanos de al menos siete estados de la república reportaron desabasto de gasolinas durante al menos una semana. El presidente dijo que esto era consecuencia de su lucha contra el huachicoleo y les pidió a los mexicanos paciencia y solidaridad. En Serendipia quisimos saber si el número de tomas clandestinas reportadas por petróleos mexicanos había disminuido desde que este plan del gobierno federal fue puesto en marcha. Porque en México, entre el año 2000 y el año 2018, el número de tomas clandestinas ha crecido en 6.000%. Es por eso que nos parece importante conocer si este plan contra el huachicoleo tuvo un impacto directo en el número de tomas clandestinas. Así que hicimos solicitudes de información y le pedimos a Pemex que nos dijera cuántas tomas clandestinas fueron reportadas durante cada día de diciembre de 2018 y cada día de enero de 2019. Y con esos datos hicimos este mapa. ¿Y qué es lo que dicen los datos? Bueno, para empezar, nos dicen que en diciembre de 2018 fueron reportadas 1.267 tomas clandestinas y en enero de 2019, 1.565. Pero eso no es todo. Si comparamos enero de 2019 con enero de 2018, vemos que el aumento fue de 49% entre esos dos meses. En enero de 2018, Pemex reportó 1.046 tomas clandestinas y en el mismo mes de 2019, 1.565. Además, en los dos meses analizados para este reportaje, diciembre y enero, entre los 10 días con más tomas clandestinas, 8 son en enero y 2 son en diciembre. Además, podemos ver que el 25 de diciembre y el 1 de enero son los dos días con menos tomas clandestinas reportadas en estos dos meses. Es decir que Navidad y Año Nuevo también son días de azueto para el huachicol. En cuanto a los estados con más tomas clandestinas, Hidalgo está en el primer lugar tanto en diciembre como en enero. En diciembre fueron reportadas 257 tomas clandestinas en ese estado y en enero la cifra llegó a 508. Es decir, que casi se duplicó. Recordemos que el 18 de enero, una toma clandestina explotó en el municipio de Tlahuelilpan, en Hidalgo, y en consecuencia murieron 132 personas. En diciembre, después de Hidalgo, estuvieron Guanajuato y Jalisco con 156 tomas clandestinas cada uno, seguidos por el Estado de México con 154. En enero, el Estado de México estuvo en el segundo lugar con 169 tomas clandestinas, seguido por Puebla con 156. Esta investigación está enfocada solamente en el número de tomas clandestinas reportadas por Pemex. Este medio digital no le solicitó a la empresa productiva del Estado datos sobre el monto perdido por el gobierno federal como consecuencia del robo de combustibles. Y es que el presidente López Obrador ha asegurado que el gobierno federal ha ahorrado miles de millones de pesos con esta estrategia, pero Serendipia no investigó el monto, sino el número de tomas clandestinas. Y esa es la investigación que presentamos hoy en Serendipia.digital. Aquí abajo les dejo el link para que solamente le den clic y puedan leerlo. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal de Serendipia aquí en YouTube. También recuerden dejarnos todos sus comentarios aquí abajo para que sepamos qué es lo que piensan sobre este reportaje. Recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo video.